¿Qué es la charla? Por mantenerlo y por mantener la comunidad viva, porque eso es muy difícil. Entonces, simplemente quiero darles las gracias. Esta es la primera vez que estoy de nuevo en una conferencia real, como el título del evento, en una conferencia en vivo y pues la verdad me alegra mucho volver a la presencialidad. Hacía mucha falta este tipo de cosas. Estoy muy seguro que muchos de ustedes también lo están disfrutando. Entonces, sin más preámbulo, pues me presento, ¿cierto? ¿De qué vamos a hablar hoy? Red Team, lo que casi nunca se cuenta. Mi nombre es Jaime Rasrepo, yo vengo desde Colombia. La mayoría de la gente me conoce por haber fundado la comunidad Dragon Heart en el año 2001, que suena ayer, pero ya pasaron más de 21 años. Y pues llevo mucho tiempo trabajando en temas de seguridad informática. Aquí es cuando la mayoría de la gente saca sus currículos y toda la cosa. Yo prefiero que se enfoquen en los datos de contacto. Yo soy una persona muy abierta a colaborar. Si necesitan ayuda o necesitan que les pueda colaborar en cualquier cosa en la que esté en alcance, pues ahí están mis datos de contacto. La única certificación es que sí me gusta como sacar pecho. Es una que hice hace poco, que es la CHP. No sé si la vieron en la página del evento, pero me gusta sacar este tipo de cosas, ¿no? Cuando me pidieron la presentación para esta charla, se me ocurrió poner una certificación adicional en mi currículum. Pensé que no iba a pasar los filtros, pero él ahí. Entonces, yo soy certificado, entrenador de historia Pokémon. O sea que, con respetito pues, porque todo es certificado, ¿cierto? Hace más de 10 años fundí una compañía de seguridad también. Entonces, cualquier cosa que podamos ayudarles con mucho gusto. También tenemos un canal de YouTube. Muchos de ustedes me han dicho que les ha ayudado en algún momento. Es el canal de YouTube más grande de habla hispana en seguridad informática. Si medimos de abajo para arriba. Pero con la ayuda de todos ustedes, pues, estos números van a ir mejorando poco a poco, ¿cierto? Así como Gabriel, nosotros también hacemos un Congreso Internacional de Seguridad Informática que se ha vuelto como una especie de vitrina para nuevos talentos. Y, pues, nos gustaría mucho que ustedes que están hoy como asistentes a un evento de seguridad, pues, puedan postular sus investigaciones y lo que estén haciendo a un evento como este. Lo hacemos todos los años en el mes de septiembre. El próximo año será nuestra edición número 10 y queremos que volver a la presencialidad como ha pasado en esta ocasión. Va a ser, creo que, en la ciudad de Manizales en septiembre del próximo año. Y como muchos de los speakers que también se han parado acá adelante, pues, yo también tengo mis advertencias, ¿no? Lo primero es que lo que diga acá son puras opiniones personales mías. No se lo tomen muy a pecho. Hay gente que va a salir ofendida con muchas de las cosas que vamos a ver acá. Es lo más probable, pero, pues, nada que hacer, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Pues, porque cuando a mí me hablan de un ejercicio de Repteam, yo lo considero más bien un Pentesting con alcance amplio. Y ahí yo sé que mucha gente va a empezar a chocar, porque, claro, el Repteam ha llegado a un nivel de especialización tan amplio que ha tenido su propia categoría, ¿cierto? Ya se contratan ejercicios específicamente de Repteam, pero, si ustedes se ponen a mirar en el tiempo, de hecho, esto es una consulta que hizo en Google Trends, de la palabra Repteam asociado a ciberseguridad. ¿Y por qué asociado a ciberseguridad? Porque, digamos, la palabra siempre ha estado en un ámbito militar, en un ámbito deportivo, y ha tenido esa connotación de los equipos que van como al ataque, ¿cierto? En el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito de la ciberseguridad, vemos que empezó a tomar notoriedad de una fecha para adelante, con un pico, especialmente en el año 2007, creo yo que se lo podemos atribuir a esta serie de televisión. No sé si algunos de ustedes la vieron, pero es una serie de un reconocido profesional de seguridad informática que se llama Chris Nicholson, en la que ponía a prueba sistemas de seguridad física que tenían diferentes organizaciones, que se, digamos, sacaban pecho por sus sistemas de seguridad, gente que vendía carros de lujo, gente que vendía joyería, y pues él con su equipo especializado de seguridad física, iba, rompía todos sus sistemas, y luego les demostraba que, pues, no estaban tan seguros como decían, ¿cierto? Esto es 2007. Entonces, si ustedes ven la historia de la ciberseguridad informática, 2007 no está tan atrás, ¿cierto? Incluso yo, en el año 2012, creo, esto fue en Guadalajara, en México, estaba hablando sobre, en esa época se manejaba mucho el término de la era post-PC, o sea, estábamos haciendo la transición de los equipos de escritorio, a las tabletas y a los teléfonos celulares, y en esa época, pues, hablábamos de, bueno, ejercicios que se hacían con estos dispositivos que nos permitían esa portabilidad que hoy es tan común para todos. Voy a estar tomando mucha agua, entonces, no se me estresen. Vamos a tener varios puntos dentro de la charla donde van a haber códigos QR, simplemente es una APK, lo ejecutan como administrador y todos con... Mentiras que son enlaces a, digamos, para complementar el contenido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ejercicio de RepTeam y un ejercicio de Pentesting? La verdad, como les decía, opiniones personales, no hay bronca. Si ustedes hacen parte de un RepTeam y hay conflictos ahí entre los que hacen Pentesting y los que hacen RepTeam, pues, ustedes verán cómo manejan su vida. Pero para mí, las, digamos, las diferencias más relevantes entre las dos cosas es principalmente que en un Pentesting estamos buscando encontrar todos los posibles problemas de seguridad que pueda llegar a tener una infraestructura o una aplicación con tiempos definidos, mientras que en un ejercicio de RepTeam la idea es con cualquier medio que esté dentro del alcance, pues, lograr un objetivo específico. Muchas veces este objetivo es, no sé, conseguir acceso a una información particular que está en una organización o y no hay cerveza. Independiente del medio que utilicemos, pues, conseguir ese objetivo, ¿cierto? Y normalmente los tiempos para ese ejercicio suelen ser mucho más largos, mientras que en un ejercicio de Pentesting suelen estar entre dos, tres, cuatro semanas y más. En un ejercicio de RepTeam, pues, lo mínimo que uno pide es un mes, ¿cierto? Porque tienes que hacer un montón de cosas, muchas veces tienes que ir en sitio y hacer diferentes actividades para lograr el objetivo. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Bueno. Yo por ahí lo escuché. Si quieren un poco más sobre cómo hacer un ejercicio de Pentesting, ahí les dejo esa URL para que aprendan gratis cómo se hace esta metodología. Muy rápido. Sí. Así. Ya. Sí. Bueno. ¿Cómo se hace normalmente este tipo de actividades en el mundo digital? ¿Cierto? Cuando no tenemos el escenario físico. Normalmente lo que todos saben es que se hace una numeración, en este caso, muy enfocado a las personas. ¿Cierto? Identificamos patrones de generación de usuarios, miramos contraseñas filtradas en diferentes bases de datos, miramos datos personales, bueno, la mayor cantidad de insumos que podamos utilizar con tal de cumplir el objetivo. ¿Cierto? Que ahí es donde radica la diferencia. Para esto vamos a utilizar pues el OSIN, la información de inteligencia de fuentes abiertas y pues normalmente el medio por el que lanzamos este tipo de cosas que ya lo vimos en diferentes charlas acá, suele ser o el correo electrónico, los mensajes SMS, incluso las llamadas telefónicas. ¿Cierto? Cuando no hay interacción puntual física. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Listo. Ya tenemos esa información, entonces vamos a preparar el escenario. ¿Cierto? Lo que hacemos es normalmente con base en las preferencias que hayamos identificado de los objetivos puntuales que nos llaman la atención, pues vamos generando diferentes escenarios. Ya vimos en la charla de Ricardo que se generan diferentes dominios. Lo que les recomiendo yo es que generen estos dominios con mucho tiempo de antelación porque una de las variables que utilizan las diferentes herramientas de seguridad para, digamos, para generar alertas sobre una posible amenaza de ataque es la antigüedad del dominio. Entonces, si ustedes tienen un dominio que sea fácilmente utilizable, por ejemplo, registrar tu factura .com.cl, no estoy dando ideas, pero puede funcionar, ustedes lo registran y lo pueden utilizar múltiples veces en diferentes escenarios, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque todas las empresas generan facturas. Después de esto, ponen un servidor, preferiblemente un servidor nuevo, un IP que no haya sido utilizada previamente y que no esté registrada en ninguna base de datos de indicadores de compromiso. Si quieren un cuponcito pues para que eso les salga gratis, ahí hay 100 dólares gratis de DigitalOcean. Normalmente, lo que mejor funciona son los documentos ofimáticos. Paulino ya les estaba diciendo que estaba haciendo una investigación sobre cómo utilizar documentos ofimáticos en macros de Mac para hacer este tipo de cosas. Identificamos esto. Sobre esos documentos ofimáticos no vamos a poner propiamente una carga útil, sino que vamos a poner un downloader o algo que nos descargue propiamente la solución o la herramienta de administración remota que vamos a utilizar. Les recomiendo que miremos las comparaciones en funcionalidades que nos permite el C2 Matrix, que es una base de datos pública donde podemos encontrar qué RAT nos puede funcionar para las funciones específicas que vamos a requerir. Después, lo que recomiendo yo es que mandemos manualmente los diferentes correos electrónicos en la medida de ser posible, ¿cierto? No vas a mandarlo manualmente a 3.000 colaboradores, a 10.000 colaboradores, ¿cierto? Pero si son 10, pues no le metamos herramientas automatizadas que puedan ser fácilmente identificables por las soluciones de seguridad, ¿cierto? Entre más natural surja la cosa, pues mucho mejor. ¿Sobre qué dominio vamos a trabajar? Pues el que registramos, ¿cierto? ¿Qué correo electrónico vamos a utilizar? Pues el que registramos. No sé, contacto arroba dominio mifactura.com.cl Si ya son muchos, utilizamos herramientas especializadas. La más común y la más utilizada es GoFishing, pero yo que les recomiendo que traten de meter variables en la generación del correo, pero no las típicas variables de el nombre y el apellido porque eso es muy común. Variables que cambien significativamente el contenido del mensaje porque también es muy común que las soluciones que van a filtrar este tipo de cosas identifiquen como firmas de ese correo y una vez que identifica uno malicioso, pues ya de ahí en adelante si le mandaste a 10.000 y algunos reportados en el correo como malicioso y la solución de seguridad que están utilizando identifica esa firma, pues todo el resto de correos no se van a poder abrir. Entonces, para tratar de saltar eso, vamos a utilizar la mayor cantidad de modificaciones posibles, dinámicas de estos documentos, de estos correos electrónicos. ¿Qué recomiendo yo también utilizar? No usar servidores propios, sino utilizar servidores especializados para este tipo de tareas que son digamos que son legales y se usan mucho para mandar este tipo de mail marketing como Sendinblue o Mandrill de MailChimp porque pues son muy pocas las herramientas que van a permitirse bloquear masivamente este tipo de herramientas, pues este tipo de soluciones ya que dejaría por fuera un montón de correos válidos, ¿cierto? y pues el costo es muy barato. Entonces, en vez de configurarte tu propio servidor y que marcar todo lo que se necesita para que no entre a spam, pues mejor utilizar este tipo de soluciones y pasar directamente a la bandeja de entrada que es lo que todos queremos cuando estamos en este tipo de escenario, ¿cierto? Después vamos a hacer un montón de pruebas para ver cuál es el correo o el mensaje o el asunto que está, hagan de cuenta que ustedes están en el área de marketing y ustedes necesitan llegar a la mayor cantidad de usuarios que abran ese correo, ¿cierto? Entonces, cogen una pequeña porción de los usuarios que van a ser puestos a prueba por llamarlo de alguna forma y van cambiando el asunto hasta llegar a un punto en que tienen uno que se destaca sobre el resto y ese sí es el que mandan masivamente, ¿cierto? Sí. Bueno. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a tratar de ocultar la carga que vamos a descargar de ese correo electrónico con alguna solución que nos permita vaipasear pues la solución de seguridad que puedan llegar a tener, ¿cierto? En estos casos pues hay herramientas como PESOR o Shelter para hacer este tipo de cosas y recuerden que pues la Shell solo es el inicio, ¿cierto? En este escenario cuando estamos atacando a la persona. ¿Qué pasa si estamos atacando la infraestructura? Vamos a hacer lo mismo. El mismo reconocimiento pero no vamos a estar enfocados a personas. Simplemente vamos a mirar servicios, versiones, aplicaciones según el tipo de objetivo que tengamos pues vamos a utilizar la herramienta que entre al caso. Lo que vamos a tratar de encontrar son problemas de seguridad que puedan ayudarnos a nosotros a conseguir ese acceso inicial. también es muy útil mirar las filtraciones de seguridad que a todos nosotros tenemos contracciones filtradas en internet por diferentes filtraciones involuntarias que nosotros no hemos hecho sino que nos hemos registrado en algún sitio como Cuevana que ha sido filtrado, ¿cierto? O Taringa. O Poringa, no sé. Después logramos la ejecución de código. Listo. En esa ejecución de código ¿qué vamos a correr? Pues la herramienta de administración remota de nuestra elección. Vamos a tratar de que no pasen los filtros y vamos a obtener esa deseada shell, ¿cierto? Recordando siempre que la shell es solo el principio. ¿Y por qué les digo que la shell es solo el principio? Pues ya vamos a ver más adelante. Si estamos en el lado de las redes inalámbricas, acá hay algo que me gusta siempre decir y es que en cuanto a redes Wi-Fi el tamaño sí importa. No importa lo que digan las chicas, en este caso el tamaño sí importa y entre más grande la antena vamos a tener un alcance mayor de nuestra señal, por tanto vamos a poder opacar la señal original y vamos a conseguir el objetivo nuestro que sería suplantar la red original para que los clientes se conecten a nosotros, ¿cierto? Entonces aquí traten de utilizar dispositivos como estos que están enfocados por ejemplo a tener señal wireless en yates o en buses, o sea, que tengamos un alcance amplio de señal y de esta forma vamos a opacar la señal original que estaríamos generando, ¿cierto? Listo, ya tenemos el acceso inicial. ¿Qué vamos a hacer? Antes de buscar que escalamiento lateral, que subir privilegios, lo que sea, vamos a revisar toda la información que es posible dentro de esa máquina que nos permita cumplir el objetivo que se definió en el alcance del proyecto, ¿cierto? Para eso, teniendo en cuenta que el HL es solo un principio, vamos a usar también el concepto del disco Slava. No sé si han hecho ese juego. Básicamente no se puede tocar el piso, ¿cierto? Aquí no se puede tocar el disco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de acciones posibles dentro de la memoria del equipo para evitar al máximo que las soluciones de seguridad que tengan instaladas en estas máquinas pues nos puedan detectar. Para esto es muy útil utilizar camuflaje y utilizar herramientas como las que están en LOLBAS, y GTFO BIMS que básicamente son binarios de los diferentes sistemas operativos que están firmados y que nos permiten hacer muchísimas cosas que no van a llamar mucho la atención obviamente dependiendo de las soluciones y las configuraciones que tenga la máquina pero no van a llamar mucho la atención porque son herramientas que ya están dentro del sistema operativo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a tomar fotografías, vamos a tomar evidencia de lo que estamos haciendo, vamos a buscar mucho dentro de esto les recomiendo utilizar también algún software que les permita capturar las pulsaciones de teclado de las máquinas porque muchas veces por ejemplo el objetivo es muy específico por ejemplo hacer movimientos de una cuenta bancaria puntual y digamos que conseguir la primera shell es fácil pero entender un software bancario es una mierda. entonces si ustedes pueden capturar la pantalla y ver los atajos que están utilizando los cajeros de ese software pues van a tener un atajo una forma fácil de entender qué es lo que tienen que hacer para llegar a esas cuentas específicas. Esto es muy útil. Les recomiendo también que busquen mucho no necesitan escalar privilegios obviamente lo vamos a hacer pero cuando ya hayamos terminado con la labor inicial vamos a buscar en los documentos vamos a copiarnos todo el perfil de navegación de los diferentes navegadores muchas veces en esos en esos perfiles de Chrome por ejemplo están los la editorial de los accesos a las redes internas muchas veces las credenciales guardadas ahí mismo no tenemos por qué convertirnos en en administradores de una máquina si en el Chrome está el archivo donde dice el usuario y la contraseña del acceso a la aplicación que necesitamos auditar. ya después de hacer todo eso cuando terminamos todas las labores internas de la máquina ahí sí podemos permitirnos hacer ese escalamiento que a todos les gusta esto no es un CTF estamos buscando un objetivo específico en el que estamos tratando de llegar a como dé lugar a pues la meta que nos han propuesto muchas veces no se tiene solución en los CTF sí bueno eso digamos a grandes rasgos sería lo que pasa en el mundo digital ¿cierto? cuando no tenemos que interactuar con una persona cuando estamos totalmente enfocados en las tecnologías y qué pasa en el mundo físico también tenemos que hacer reconocimiento pero el reconocimiento es un poco diferente aquí por ejemplo tenemos que identificar si digamos la empresa que nos ha contratado para hacer esta auditoría tiene atención al público o no si tiene atención al público pues nos facilita mucho la vida porque están acostumbrados a ver agentes externos clientes que constantemente están recorriendo sus instalaciones si no pues va a ser un poco más difícil ¿cierto? uno puede hacerse pasar por un siguiente potencial aquí por ejemplo ven a un Jaime un poco más flaco con pelo negro pero una empresa relativamente conocida que creo que no ha patrocinado entonces no hay problema ¿qué les recomiendo yo? para hacer este tipo de cosas traten de alquilar un carro ¿por qué un carro alquilado? pues porque ya sabemos cómo parquear gratis sin ningún problema pero también porque si llegan a identificarlo pues no quedas con el carro tuyo digamos boleteado como diríamos en Colombia si es posible que tenga vidrios polarizados pues mucho mejor ¿cierto? porque es muy raro ver un montón de gis dentro de un carro con los laptops abiertos unas antenas saliendo por la ventana eso va a llamar mucho la atención se los digo por experiencia propia tampoco es que sea muy cómodo entonces si los vidrios son polarizados pues van ganando ¿cierto? entonces tenemos que hacer ese recorrido inicial identificar qué es lo que vamos a hacer mirar si el sitio tiene atención al público y listo ¿qué es lo que mejor funciona? atacar los sentimientos ¿cierto? y digamos que en ese recorrido inicial logramos identificar que aunque tienen atención al público hay un primer filtro que sería una persona que se encarga de recibir la gente ¿cierto? en Colombia le llaman recepcionistas no sé cómo le llamen acá entonces digamos que tenemos esta persona ¿qué pasaría si a esta persona le llega un ramo de rosas en una fecha que nada que ver ¿cierto? sin tarjeta y con una memoria de forma de corazón le decimos al mensajero que le diga mira la tarjeta es un admirador secreto y la tarjeta está en esta memoria ¿qué creen ustedes que pasaría? la va a conectar ¿cierto? no solamente la va a conectar sino que le va a mostrar a todo el mundo que le llegó un ramo y todo el mundo va a conectar esa memoria en sus propios computadores logrando que la carga maliciosa que hemos puesto ahí pues no solamente sea ejecutada en el computador objetivo inicial sino que también se riegue en diferentes dispositivos dentro de la red esto es un caso real nosotros lo hicimos y la verdad que tiene pues una tasa de éxito muy amplia no lo hemos hecho muchas veces pero cuando lo hemos hecho ha funcionado muy bien espero pues no darles muchas ideas ¿cierto? listo digamos que en ese ricon inicial identificamos que hay poca vigilancia hay poca vigilancia vamos a hacer aquí aparte de ver a un Jaime con pelo negro más flaco y todo vemos un apartado de esa charla que les decía de hace un tiempo donde tenía un dispositivo que está en la piña wifi de sus primeras versiones y hacía ese recorrido inicial por un centro de negocios donde habían diferentes empresas en particular una que pues nos llamaba la atención ¿cierto? uno simplemente hace el recorrido este dispositivo lo que está haciendo es capturar pues los beacons de comunicación que tienen los diferentes dispositivos wifi y se hace pasar por estas redes con la finalidad de que se conecten a esta señal que es un poco más fuerte que la original o de pronto inexistente porque de pronto la red de la casa y ahí no están cerca de la casa y con ese modo en 3G que están viendo ahí pues darles internet en el proceso pues nos quedamos con toda la información que está pasando a través de ese dispositivo ¿cierto? entonces ahí hacemos ese recorrido nos hacemos pasar por clientes potenciales y vamos haciendo pues todo el proceso esto es relativamente fácil y lo van a ver completo pues en este QR que se baja en el APK y toda la cosa otra cosa que se puede hacer muchas veces uno tiene acceso físico a la organización ¿cierto? y para qué enredarse la vida comprometiendo una máquina cuando literal estás viendo que hay poca vigilancia que es muy lapso la seguridad de la organización prefieres en un horario por ejemplo de almuerzo extraer la máquina obviamente con fines de la auditoría y no somos rateros ni flighters ¿cómo es que le dicen acá? flighters tomamos la máquina hacemos el proceso de bypasearnos el login de esta máquina instalamos nuestra solución de administración remota clonamos el disco de la máquina la devolvemos de nuevo a su sitio eso es muy importante no lo olviden devolverla y ya en la tranquilidad de nuestra casa o en el hotel o donde estemos haciendo la auditoría pues simplemente revisamos con calma todo lo que estaba en esa máquina les garantizo que va a ser mucho más efectivo que tratar de engañar a una persona ahí está el chulito de hay que devolverla ¿cierto? va a ser mucho más efectivo que tratar de engañar a una persona de bajarse un descuento para una veterinaria o una torta en forma de perrito ¿cierto? obviamente sin que seguridad no se encuentre y que no pase nada malo a veces revisan los maletines no sé si les ha pasado acá no lo he visto mucho en Colombia cuando entras a un a una instalación gubernamental te revisan los maletines te hacen pasar por unas máquinas de seguridad si revisan los maletines hay forma de ocultar los dispositivos a la vista de cualquiera ¿cierto? en este caso lo que se hizo fue poner el dispositivo en una bolsa y pasar como si nada ¿cierto? pero a veces uno tiene que volverse un poco más ingenioso y convertir lo que tenemos a la mano en una herramienta que nos pueda servir para la auditoría en este caso tener nuevos bueno ya es extraño que un ingeniero esté con un libro de historia del arte pero era el más grueso que pude encontrar el hecho es que lo que hacemos con este tipo de elementos es que pegamos todas las hojas con pegamento y luego hacemos un agujero que permita encajar el dispositivo dentro del libro y de esta forma pues pasamos un poco más desapercibidos los dispositivos que queremos ingresar a la organización ahí vemos como encaja perfectamente sigue funcionando el papel no genera mayor obstáculo y pues de esta forma podemos ingresar los dispositivos al menos no visto nunca que cuando revisen una maleta abran los libros otras veces esto fue en el 2012 los drones no eran muy populares pero teníamos amigos que hacían todo este tema de aeromodelismo y pues nos permitían jugar con estos aparaticos aquí el tema es que si se cae pues es mucha más plata que un drone pero nos permitía por ejemplo hacer este tipo de pruebas poner el dispositivo en un elemento de estos hacer recorridos mirar que como estaba funcionando incluso parquearse encima del techo de la organización que estamos revisando y pues cumplir nuestro objetivo que sería capturar la mayor cantidad de información sobre digamos la empresa objetivo o lo que queremos hacer ahorita con los drones pues es mucho más fácil hacer esto de hecho hay proyectos como Croson que Sheila Berta automatizaba ciertas cosas sobre esto con una Arduino ¿qué pasa si hay algo de vigilancia? ahí vimos que la vigilancia es tan nula que hasta pudimos extraer un computador ¿cierto? pero si hay algo de vigilancia como estos dispositivos que les comentaba antes pues siempre es bueno evaluar el escenario primero hacer esas pruebas de concepto antes de meter la pata y que quede desprestigiado pues con las personas de seguridad uno mira este tipo de cosas las venden en Aliexpress pero la gente de seguridad ya sabe que esto existe entonces son muy reacias a caer en este tipo de cosas ¿cierto? son botellas que simulan ser Coca-Cola se abren y ahí meten las cosas pero es muy difícil que caigan en este tipo de cosas o al menos en Colombia pues como pasa tanta cosa pues revisan todo ¿cierto? pero con el café es muy distinto ¿por qué? porque ellos tienen temor de que esto lo hacen pasar por la máquina sin problema el café no porque suele ser un líquido caliente que se puede regar fácilmente no lo van a hacer pasar por la máquina porque puede estropear la máquina ¿cierto? entonces si nosotros cogemos y hacemos un poco de manualidades tomamos una taza de café un buen café ¿cierto? metemos los dispositivos que queremos ingresar llenamos la tacita de café ahí dejé la puntita para que se den cuenta donde quedó todo obviamente bien sellado para que no se nos estropeen los dispositivos selladito si necesitamos más espacio también podemos usar la caja esto es un poco menos recomendable porque la caja si la pueden inspeccionar pasas el café encima de la máquina pasas tu maleta no hay nada luego te entregan el café sacas eso si tienes estómago de acero pues te tomas ese café si no lo puedes botar y listo cualquier recurso que tengamos a la mano es útil muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera que ingresar dispositivos podemos utilizar los dispositivos que ya están dentro de la organización a nuestro favor este es un caso donde teníamos esto se llaman kioscos no sé si acá también los manejan son dispositivos como seteados de tal forma para que solamente funcione una aplicación pero muchas veces no están configurados adecuadamente y no puede saltarse esas protecciones que implementan ahí para acceder a cosas puntuales dentro de la máquina muchas veces estos dispositivos están desprotegidos no tienen digamos el mismo nivel de seguridad que un equipo de escritorio normal y suelen estar conectados al controlador de dominio entonces pues tenemos todo lo que necesitamos a la mano ¿cierto? solamente utilizamos esta máquina para conseguir nuestro objetivo a veces se ponen ingeniosos y ponen medidas de seguridad biométrica que no que la cara que la huella obviamente esto no lo estamos haciendo sobre en caliente imprimir una máscara de esas pues no es no es cosa de cinco minutos hacer el escaneo tampoco y normalmente las pruebas no son tan tan exitosas ¿cierto? pero en cuanto a la huella sí nosotros podemos capturar de forma artesanal una huella digital luego digitalizarla nunca mejor dicho y pasarla por los diferentes sistemas para obtener un hit o un match como estamos viendo ahí algunos controles comunes que implementan las organizaciones controles físicos y cómo podemos saltar uno de los más comunes son estas tarjetas de acceso la forma más simple de saltarlo sin tecnología es abocar a la cordialidad y a la amabilidad de la gente la gente es buena por defecto ¿cierto? a no ser que seas una cagada pero si estás viendo a una persona ocupada con el teléfono que cuando tú estás atrás del café y estás al lado de una puerta que necesita acceso lo normal es que la gente se autentique y deje la puerta abierta para que tú pases ¿cierto? aquí podemos ver cómo hacen eso logramos obtener acceso a una zona restringida simplemente abocando a la amabilidad de las personas y ahí no usamos nada de tecnología otras veces para poder acceder a ciertas zonas dentro de una organización pues se necesita pasar por estos controles por ejemplo ascensores que depende de la tarjeta de autenticación pues nos dirige a ir a un edificio o a otro ¿cierto? simplemente consigues clonar la tarjeta tenemos la autenticación no sé si reconoces esa mano le dicen le llaman el guatemalteco ya vamos a ver por qué me gustaría que ustedes me digan en ese entorno en el que se encuentran estas dos personas que es la misma es un actor obviamente ¿cuáles generan más autoridad? el de abajo ¿cierto? sí ¿por qué? no porque digamos tenga una cara más amable o lo que sea sino porque en el entorno en el que se encuentra el uniforme que está utilizando pues da a entender que tiene cierto rango sobre esa tripulación sobre ese avión y pues sobre ese espacio en el que se encuentra ¿cierto? hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje pero en estos casos el hábito sí hace al monje si nosotros podemos emular la forma en la que se están comportando las personas y como se visten las personas pues ya estamos haciendo un porcentaje muy grande del trabajo ¿cierto? porque pasas desapercibido y logras el acceso que estás buscando ¿cierto? normalmente yo censuro estas caras pero pues como Gabriel me dijo que tuviera algo nuevo en esta charla pues ahí vemos algunas caras conocidas ¿cierto? sí ahí está muchas veces no se necesita uniformes simplemente se necesita tener ahí está ahí se ve el calor tan hijo de puta que está haciendo ahí muchas veces solamente necesitas tener acceso a los dispositivos digamos que están utilizando en ese entorno puntual esto es una una empresa generadora de energía en una isla y simplemente con vestir casquito azul logramos ingresar también es muy bueno grabar en todo este proceso ayer nos mostraban no sé si está aquí la persona pero nos mostraron unas gafas Rayman muy buenas que grababan lo que uno está viendo ¿cierto? súper práctico ¿cierto? pero lo normal es que uno tenga que ponerse dispositivos ocultos para poder grabar y digamos demostrar que se tuvo ese acceso ¿cierto? una recomendación que yo les doy es que tengan en cuenta las proporciones del cuerpo ¿cierto? porque si ustedes se la ponen acá y no tienen en cuenta este ángulo que se genera pues se está grabando el cielo todo el tiempo y no es que sea una prueba muy práctica ¿cierto? cositas que pasan sobre la marcha y por eso les digo que nadie se los va a contar aquí podemos ver como utilizando estos conceptos ¿cierto? de estar grabando de forma disimulada porque ahí no nos están viendo de estar uniformados de cierta forma pues conseguimos incluso que la misma persona encargada pues de proteger ese puesto nos ayude a conectar diferentes dispositivos por hardware que hay loggers por hardware directamente la chica muy colaboradora nos está ayudando a hacer esta actualización del sistema para evitar problemas de seguridad lo extraño aquí es que pues aparte de que fue una prueba exitosa y funcionó muy bien que la cuando mostramos este hallazgo ante los directivos de esta organización les preocupó mucho más todo este efectivo que están viendo en pantalla que el hecho de haber comprometido el sistema de haber pasado tres controles de seguridad porque la aplicación esto es para para un sistema que permite hacer apuestas y transferir dinero se llama chance en Colombia no sé cómo le digan acá son pequeñas apuestas como lotería pero un ranguito más abajo ¿cierto? y puede hacer transferencias intermunicipales entonces les preocupó más ahí no hay ni mil dólares les preocupó más ese efectivo que estaba ahí que el impacto que puede llegar a tener en la empresa pues que una persona como esta que muy atractivo y todo pero es un estreno lograra conseguir ese acceso ahí están los dispositivos conectados por hardware si no han visto uno también es recomendable que repasen los videos si ustedes vieron con detalle el primer video que les mostré del celular y el café donde no abrían la puerta pues no sé si lograron identificar que hayan unos vidrios normalmente las oficinas los vidrios los utilizan como tableros y en esos tableros puede haber información que sea útil para nosotros ¿cierto? también en los escritorios suele haber información que es útil entonces utilizar dispositivos como estas cámaras ocultas como lapiceros o estas cámaras ocultas como botones este botón pues no es muy útil cuando uno es barrigoncito pues por el tema del ángulo pero las gafas de Ray-Ban que graban están muy buenas para eso simplemente hay que quitarle el tema de la luz para que no llame mucho la atención y funciona muy bien hasta ahí normal ¿cierto? cosas que de pronto no les han contado antes vamos a mirar una historia estábamos en una auditoría de seguridad en Ecuador era un Pentesting con alcance amplio como les digo yo y dentro del alcance que incluía muchas cosas pues estaba el apartado de intrusión física pero conversando con el cliente nos decían no es que nosotros ya nos han hecho muchas veces eso pero lo único que hacen es coger una Raspberry la dejan ahí tirada y los de seguridad de una la pillan y no pasa nada ¿cierto? entonces yo les dije tranquilo que ese es el hola mundo de la intrusión física eso con nosotros no lo va a tener logramos identificar los sistemas de acceso que tenían en la organización nosotros no nos los dieron pero logramos sacar una foto ¿cierto? con esa foto que no era muy buena pues tratamos de hacer una copia lo más parecida posible con los recursos que teníamos a la mano esto es una tarjeta que también estaba clonada y lo que hacíamos era nosotros pues tratar de simular esa tarjeta ¿cierto? ya habíamos mirado el escenario y ya teníamos esto ¿qué pasa? estábamos en un país que no conocemos era tarde no teníamos acceso a exactamente la misma forma de la tarjeta ni el mismo componente no teníamos la cintica tampoco entonces ¿qué nos tocó hacer? pues ir a un sitio y lo más cercano a una cinta que teníamos pues eran cordones de zapato ¿cierto? no pasa nada compramos unos cuantos de cordones de zapato imprimimos estas tarjetas que simulaban ser las de la organización lo más parecido posible no son idénticas pero lo más parecido posible y nos decidimos plantearnos un escenario en los que íbamos a ingresar a esta sede de la organización hacernos pasar por técnicos de la organización para hacer una prueba de conectividad ¿cierto? esa prueba de conectividad nos permitía a nosotros no tocar para nada la computadora imprimimos unos papelitos con instrucciones muy claras que cualquier mono con escáner como dice Paulino puede seguir y les dábamos una chocolatica de agradecimiento por hacer ese trabajo ¿cierto? estábamos en diciembre obviamente para esto nosotros siempre pedimos una carta de rescate que es básicamente como una protección para si a nosotros nos llegan a descubrir pues que no nos cojan a bolillazos los de seguridad ¿cierto? que sepan que esto es un ejercicio contratado y que pues nosotros vamos a hacer ese proceso estábamos en diciembre como pueden ver ahí bueno esa agencia no de octubre la pueden tendré que borrar eso después esta es como la carta del monopolio de salir de la cárcel y teníamos ahí entonces teníamos este escenario lo que habíamos planteado era atacar el sentimiento estábamos en épocas dicembrinas todo el mundo estaba tranquilo relajado conseguimos unas bolsas de regalo donde metimos los papelitos con las instrucciones que tenían que seguir las personas y las chocolatas ¿cierto? también pues los cordones con el carnet que habíamos impreso si ustedes ven los bordes esas tarjetas son blancas y lo que hicimos fue con marcador negro pintarlas un poquito para que no se notara como dijeron que había que quitar un poco esto más adelante les vamos a explicar por qué fuimos considerados como los venezolanos y el guatemalteco vamos a ver quién es el guatemalteco después el hecho es que nosotros ingresamos al escenario pues a la sede como tal como pedros por su casa entramos eran tres pisos nosotros teníamos nuestra bolsita de regalo nuestros carnets y cada piso nos decían ustedes van a seguir nosotros simplemente mostrábamos el carnet no decíamos nada y íbamos subiendo y desde el piso último empezamos a bajar entregando a todas las personas que viéramos con un computador al frente las instrucciones diciéndoles que es una prueba de conectividad que si por favor la pueden seguir y la chocolatica ¿cierto? así hasta llegar al primer piso donde eran las cajas esto era una entidad bancaria a las cajas también les pasamos por dentro del cubículo el papelito y la tarjeta y algún detalle específico es que antes de irnos a los chicos de seguridad física pues también les dimos su chocolate como para que no queden mirando ¿cierto? salimos de ahí con la tranquilidad del ejercicio bien hecho fuimos a revisar que habíamos conseguido de hecho nos fuimos a comer cuando estábamos comiendo nos llaman nos dicen Jaime ya los detectaron yo como así sí sí ya los detectaron es que tenemos un grupo de whatsapp donde dicen que dos venezolanos y un guatemalteco se habían metido a la sede se habían metido a la sede entregando unas chocolatinas y unos papeles y pues hasta ahí llegó la cosa ¿cierto? luego llegamos a la oficina miramos que era lo que habíamos conseguido fue algo muy curioso porque ese mensaje interno digamos por un canal no oficial lo que había hecho era aumentar el impacto que habíamos tenido nosotros con la prueba porque mandaron una foto de la tarjetica y de la chocolata y lo que hicieron fue muchos curiosos pues siguieron las instrucciones del papelito incluso una persona de seguridad de la empresa del banco pues se metió para saber qué era lo que estaba pasando ¿cierto? lo que estábamos haciendo ahí era una solicitud de un recurso compartido ya habíamos identificado que los digamos SMB no estaba firmado entonces logramos conseguir un montón de hashes de todas las usuarios de la organización bueno hasta ahí todo bien todo piola no pasó nada el ataque fue efectivo porque nosotros salimos como Pedro por su casa no nos dijeron nada hasta que vimos esto no sé si alcanzan a leer bien ahí pero ahí dice presuntos suplantadores de funcionarios estos sospechosos fueron capturados en la ciudad y había fotos de nosotros con las bolsitas de regalo por toda la sede de la empresa pero ojo que están diciendo los sospechosos fueron capturados y nosotros ¿cómo así que capturados? nosotros estábamos comiendo pues ¿qué pasa? como que a la empresa la empresa de seguridad física que habían contratado a la organización financiera pues era externa y como que no les gustó mucho pues que hubiéramos entrado como Pedro por su casa y que les hayamos dado la chocolatica al final de ir ¿no es cierto? entonces emitió este comunicado a un grupo donde estaban muchas empresas de seguridad física del país y a mí por Instagram me escribió alguien de ese país y me dijo hey Jaime yo sé que usted no es un suplantador de identidad ni nada pero me llegó esto por un grupo especializado entonces hablábamos con la gente de la empresa le dijimos venga pero es que si la prueba fue muy exitosa mira todos los usuarios que conseguimos vea lo que logramos hacer nosotros nunca nunca fuimos capturados como dice el boletín ¿qué pasó acá? claro empezamos a aislar y ahí fue cuando llegamos a la conclusión como que no le había gustado mucho el tema de la pues de la chocolatina eso es lo que creemos nosotros ¿no? que como que les dio en el ego el hecho de que nos fuéramos como pedimos por su casa y les hemos dado un regalito al salir tal cual película de esas de de misión imposible y cosas así el hecho es que pues esto se convirtió en una anécdota y en algún punto sabía que iba a terminar en alguna de estas charlas y estas son algunas de las cosas que nadie le cuenta a uno cuando hace un ejercicio de rectil entonces esa es la historia de los venezolanos y el guatemalteco eso es todo por hoy muchas gracias aplausos alo 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 grande Jaime hay preguntas me imagino si muchas ya partamos por acá hola hola ¿me escucho? lo escucho cuando lo veo hágale listo primero que nada muy entretenida la charla la pasé muy bien a mi me queda mucho para hacer un ejercicio red team y estaba pensando que yo hago ganzuado o lock picking y me preguntaba si tú lo habías hecho en alguna actividad o lo haces como hobby o algo por el estilo hasta el momento no ha sido necesario hacer este tipo de cosas porque los sitios que hemos auditado la mayoría usan sistemas de control de acceso como tarjetas HID y ese tipo de cosas entiendo eso muchas gracias ¿hay más preguntas? acá traje stickers para regalar para que no se vayan muchas gracias por la charla muy entretenida también mi pregunta va más por el lado acá 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 va más por el lado como humano ok termina el ejercicio hay gente que cayó muy probablemente a partir del ejercicio ¿qué suele pasar con esas personas dependiendo de la empresa? ¿los echan? ¿los castigan? ¿y tú tenés influencia o tienes influencia con respecto en lo que puede pasar en ella? lo último no te lo escuché si lo puedes poner a 0.5 te lo agradezco en la dicha ¿tú tienes influencia en lo que puede llegar a pasar con estas personas? nosotros podemos por ejemplo cuando uno hace ejercicios de phishing lo que buscan no es identificar y cortar cabezas de la gente que cayó sino darle a la empresa una herramienta para saber dónde deben estar enfocados los ejercicios de concientización porque es muy caro formar a 2.000 colaboradores pero si de los 2.000 100 son los más propensos a caer en temas de phishing pues formemos a eso ¿cierto? para que no caigan en ese tema lo mismo pasa con este tipo de cosas la verdad no sabemos qué pasó con la gente de seguridad física lo más probable es que por la acción sobredimensionada que tomaron contra nosotros de que nos habían capturado cuando realmente estábamos comiendo no sé estábamos almorzando ya pues seguramente cortaron cabeza ¿cierto? y lamentablemente lo que pasa es que se van por los cargos más o sea seguramente el chico que le dimos la chocolatina al final no creo que al menos un regaño se llevó eso es fijo pero no es algo que nosotros digamos no vea se lo tienen que echar porque es un mal rendimiento el que está haciendo no de hecho uno trata de de abogar pues por las personas gracias pregunto allá atrás el de blanco en el camino les cuento que a mí en dos casos me ha pasado que después de una prueba de red team y ingeniería social han echado a las personas encargadas y de seguridad muy malo muy malo hola acá mi pregunta es no sé si en algún momento lo pillaron y si es así no sé si como que finaliza todo o intenta improvisar algo sobre la marcha o si no le ha pasado alguna recomendación sobre sobre esa situación que lo hayan identificado o sea que lo hayan pillado uno realmente claro o sea haciendo el ejercicio que hayamos tenido que usar la carta no pero hay gente que lo que hace es sacar hacer dos cartas la original y otra con los datos de la misma de los mismos amigos de uno cierto entonces cuando llaman a verificar el otro dice sí sí ellos están haciendo una prueba eso también puede funcionar y estamos haciendo otra validación adicional pero no no nos ha pasado que nos hayan identificado supuestamente aquí nos llevaron precios pero fue mentira muchas gracias de hecho estábamos asustados al salir del país porque se los mandaron a todos lados ¿hay más preguntas o no? ahora en el caso de seguridad social a los que quitaron fue a la seguridad física no a los de ciberseguridad hola buenas hace años recuerdo que habla un poquito más duro que no te alcanzo a escuchar ahí sí ya recuerdo que hace años a ti te pasó algo en relación a te saltaron la seguridad en tu sitio entonces quería ver qué ocurre no sé personalmente psicológicamente cuando tú estás atacando y obviamente te ataca me acuerdo que te pasó hace muchos años atrás listo qué pasa en eso en esa psicología o sea como lexino aprendía efectivamente eso haga de cuenta que usted rompió con la novia cierto usted se pone mal un tiempo pero después lo supera y sigue adelante con su vida es exactamente lo mismo obviamente usted trata de mejorar sus procesos porque algo falló y si algo falló pues hay algo que mejorar pero no es que te lo tomes a personal y que digas fue puta ya acabé con mi vida mi carrera se fue a la mierda no dale nos recordábamos que el segundo año creo o tercero la verdad que no me acuerdo hackearon el sitio web de la 8.8 y nos lo avisaron en super buena onda y al siguiente año invitábamos a esta persona a la 8.8 y todo y le pagamos el pasaje era del sur de Chile y claro es lo que dices tú donde hay vulnerabilidad hay que mejorarlo y aceptarlo si encuentran fallos en Dragonheart lo recibimos podemos darle el bug bounty no sé café una galletica como decían quizás esta pregunta es poco popular pero no veo acá acá ¿qué pasa cuando atacas los sentimientos y no funciona? por ejemplo la persona recibe el ramo y no está ni ahí no no pasa nada sigues con la siguiente prueba afortunadamente casi siempre funciona porque digamos la gente es muy curiosa muy curiosa entonces si a ti te llega un regalo como esos en México le dicen un ramo buchón ¿no? como una cosa muy lámpara como decimos en Colombia una cosa de 100 dólares un ramo bueno pues tú vas a querer saber quién te mandó eso ¿cierto? y más si el mensajero te dice que es un admirador secreto que acá está la tarjeta lo peor que te puede pasar es que ese digamos no te funcione bien el payload ¿cierto? entonces lo ejecutaron y todo pero no funcionó listo ahí perdiste 100 dólares en el ramo pero sigues con la prueba siguiente y más básico dejáis el uno que se ve botado acá mismo más de alguno lo instalaría alguna vez algún chileno me dijo que acá hay una calle como llena de bancos y lo que hicieron fue repartir volantes de descuento si eso sigue funcionando sigue funcionando Pepito Pagadol imagínense ¿otra pregunta? acá hola Jaime muchas gracias por la charla una consulta que apela un poco más al pentesting más duro a la parte de infra en el caso tuyo cuando estás llevando un ejercicio de red team lo aplican de manera 100% real en este caso si tiene un blue team aplicado y detectan alguna actividad maliciosa aplican con tensión y empiezan a cortarte los brazos mientras te estáis moviendo o pivoteando intentando conseguir el objetivo que tengas que sea mira lo que pasa normalmente es que cuando digamos en el alcance del proyecto es si te detectan paras pues haces eso ¿cierto? si te detectan paras ¿cierto? dejas en el documento que te detectaron en este punto y que habías alcanzado a hacer hasta acá y lo que pasa normalmente es que dicen ah listo bueno y que hubiera pasado si no nos detectaran entonces ya se pone uno de acuerdo para continuar las pruebas pero sabiendo que el equipo de blue team ya había detectado lo que pasa es que muchas veces ya se encarnizan contra uno ya le bloquean cualquier camino posible ¿cierto? porque ya están sobreavisados pero lo normal es que tienes un obstáculo listo dejas claro que el equipo de seguridad está haciendo un buen trabajo pero continuas las pruebas a ver que hubiera pasado si no hubieran detectado eso entonces ya tú pides ahí que te metan en listas blancas que de pronto te den un poco más de accesos para mirar el escenario real porque es que al final no se trata de saber quién metió el gol o quién no lo metió sino qué hubiera pasado en la organización si una persona malintencionada con suficientes conocimientos hubiera llegado hasta cierto punto de la infraestructura ¿cierto? y una consulta más respecto al alcance del ejercicio de Red Team en los casos que has tenido experiencia compromete la organización lo más que pueda si puede hacerte Domain Admin hazlo o te dan un objetivo bien específico sobre una tarea que realizar dentro de normalmente es un objetivo muy específico ¿cierto? en este caso era ingresar a la organización y comprometerla físicamente pues entrar a la organización y hacer causar un impacto dentro de ella ¿cierto? ese era el objetivo en otros casos era por ejemplo ah que quiero simular un ransomware entonces tú coges código fuente libre de una ransomware lo modificas pues obviamente tú tienes las llaves para que si cifra algo pues puedas volver y así ¿hay más preguntas? ¿te lo tiro? ¿aló? ¿aló? ¿buena? ¿buena Jaime? muy buena la charla te quería preguntar para alguien que no sabe nada sobre el red team y el blue team y por ejemplo esto de las pruebas físicas un poquito más duro y a 0.5 para ah ya mira para alguien que no sabe nada acerca de las pruebas físicas del fishing nada ¿cómo tú le recomendarías ingresar en el red team por ejemplo? bueno hay muchas charlas aquí en la 8.8 en la eco party en la misma Dragon Hard que están grabadas en YouTube y que tú puedes acceder a ellas para mirar cómo se hacen ese tipo de cosas por ahí empezaría yo cómo lo hacen los demás y ya tú te vas creando como tu propia metodología seguramente otra persona no hubiera hecho lo del cordón de zapatos ¿cierto? pero pues es lo que teníamos nosotros a la mano no pasa nada la próxima vez que te veas sin una cinta igualita para algo pues tú dices no pues un cordón de zapatos funciona Jaime acá Jaime consulta ¿hay un tipo de límite algo que tú no estés dispuesto a hacer? por ejemplo uno cuando ve alguna película se da cuenta que muchas veces cuando uno quiere obtener algo una información puede colocar hasta una niña bonita enamorar a la persona que se indica no en este caso obviamente tú tienes que enamorar a la persona pero ¿hay un límite que tú no pasas para conseguir la información? bueno yo al menos en mi experiencia no he llegado hasta esos puntos pero sé de empresas que sí llegan a esos puntos ¿cierto? yo creo que más que mandar una chica bonita a atacar a una persona pues es más simple si sabemos que está hospedada en un hotel pues sobornar a la chica de aseo y entrar a la habitación y extraer el computador y clonarlo pero sí puede funcionar también más si si la persona a la que están buscando pues es débil en cuanto a ese tipo de cosas ¿no te ha tocado enamorar a alguien? a mí no hay más preguntas ¿no? ¿en serio? si quieren probar Jaime te pasaste grande muchas gracias Dragon Yard cerrando el primer día ¡Gracias!